Para princesos, caballeros, miren lo que les tengo para ustedes, es un princeso, este es para usted precisamente, les doy la bienvenida a un nuevo video, yo soy el amigo Fer, pues miren, en este video les voy a mostrar aquí variadito cosas buenas, compre bueno, no compre barato, ese es mi eslogan, ande comprando bueno, no ande buscándolo barato, porque la verdad vale la pena, como esta bonita Voyager, que año cree que es, modelo 2005, factura original, un dueño, ah no, dos dueños, ya le estoy echando mentiras, dos dueños, llantas nuevas, su pintura mire, impecable, el interior nuevo prácticamente, ahí lo está viendo, mire, trae este accesorio, anda buscando una buena camioneta para regalársela a la señora, esta es una buena opción, Barata no es, porque está impecable, por eso le dije desde el principio del video, para princesos, y con princesos me refiero a gente exigente, mire que chula, placas de Jalisco mire, ahí está la llanta de refacción, llantita de refacción, su otra puerta, dos puertitas, oh chulada de camioneta, super impecable, ahí se ve el grabadito todavía, esta no va a tener problemas para que pase la verificación y el kilometraje, mire, 100 mil, 107 mil kilómetros, son originales, no está alterado el kilometraje, si coincide el kilometraje con el trato, su estéreo original anótele, ahí está el número, mire, ahí está el número, anótelo, créame que va a valer la pena, le va a encantar, son camionetas que te las encuentras una ya muy de vez en cuando quiero ver un detalle, déjeme ver si se abre la puerta, ah, se puso la alarma, déjeme ver si se puede, ahí está, es que me están viendo grabar y se pone la alarma, mire, su manual de propietario, ya vio, su manual de propietario, dos juegos de llaves, aquí está el control de la pantalla de entretenimiento todo el kit incluido, quien le vende, ay, quien le vende así de bueno, por eso yo les digo, compre bueno, no compre barato bolsas de aire frontales, chulada de camionetita, el precio, mi fe, el precio, mire, el precio no le va a gustar, yo sé que no le va a gustar porque estas camionetitas, ahorita le digo en cuánto andan, mire, 109 mil 950, son de 6 cilindros, aire acondicionado está pagado su referendo el 2023, 109 mil pesos, está cara Fer, no, no está cara, está carísima, si usted quiere pero una camioneta con estas condiciones no se la va a encontrar, normalmente estas camionetitas, ahorita, andan sobre los 80 y tantos mil pesos póngale 80, esta le va a costar 20 mil pesos, porque es precio tratar, 100 mil pesos, yo pienso, yo pienso, verdad, que si se lo deja pero no le va a meter llantas, el interior impecable, es una camioneta que tuvo poco uso, está para que usted la termine de aprovechar de usar, para que se la acabe, justo aquí también tienen, miren, esta Nissan X-Terra, esta es este modelo 2005 está muy bonita también, mire que bonita está, tratadita, estos vehículos, estos carros que les estoy presentando son de un negocio establecido, venga aquí al Tianguis del Tapatío, créame que va a encontrar buenas camionetas mire, X-Terra, dos mil cinco, 162 mil pesos, dos dueños, su factura original, el mismo número de contacto de la que le pasé y no nada más tienen eso, mire, esta se la acabo yo de grabar, aquí sigue disponible, ahí le va el refresh es una Buick Enclave modelo 2010, 238 mil pesos con su factura de agencia, único dueño también, mismo número de contacto mire, vehículos con su documentación original de un solo dueño, vale la pena, créame, compre bueno o no compre barato y ahí le va el pilón, factura de agencia también, un dueño, el Toyota FJ Cruiser modelo 2010, cuatro por cuatro pocos en el mundo ya, y así de trataditos y de impecables, muy raro, una chulada estas, como me gustan lamentablemente pues, dinero hace falta, porque gustos sobran, mire, 438 mil pesos, seis cilindros ahí está el número de contacto, su pintura súper impecable y luego el tono de la pintura muy bonito este tono beichechito, interior en tela, así venían en tela, dos puertas, bueno no son dos, porque esta también se abre déjeme ver, por dónde se abre o cómo se abre, ya no me acuerdo, fíjese, ya la encontré acá está ahí está, mira, o sea es cuatro puertas, pero dos puertas, me entiende verdad, sube pero baja, mire qué bonita, chulada, ahí está esa opción, cuál se compraba, se la voy a terminar de mostrar, que está tan bonita esta, mire su llanta de refacción, usted anda buscando un vehículo cuatro por cuatro, mire para la gente que anda buscando un jeep, yo les diría que mejor véngase por esta, una Toyota estas van a valer una lana, como no tiene idea, sus llantas es una camioneta que en poco tiempo va a valer mucho, porque ya son muy escasas estas, Toyota es Toyota, quiere bueno, cómprese una Toyota, y como eso, pues mire, hay más vehículos, déjenme ver qué otro le muestro así interesante, para compartirlo con ustedes, algo que se me haga atractivo, mire, esta otra opción, una Chevrolet Equinox, factura de agencia, único dueño, en este video le estoy mostrando autos con factura de agencia de un solo dueño, modelo 2016, 263 mil pesos número de contacto, ahí está, factura de agencia, único dueño, cuatro cilindros chulada de camionetita también, ah, qué bonita está, está nueva, nueva 57 mil kilómetros, híjoles, esta qué bonita está, 2016, ¿sabe qué? esta parece como 2020, está impecable necesita verla aquí físicamente en persona, para que usted aprecie lo que yo le estoy diciendo porque a lo mejor usted va a decir, ay, qué mentiroso eres, Fer, qué exagerado no, 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 caballero, de tanto grabar y grabar chicharrones en el planetario uno detecta luego, luego lo bueno, y bueno, como bueno, me refiero a este este trae volante de posiciones, está muy bonita bien, bien tratadita, sonido, Payone está muy bonita, sí, sí me gustó y luego el espacio trasero, no, 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 mire chuletón este es un chuletón, eh puros vehículos para princesos placas de Jalisco limpia para brisas trasero, desempañante su pintura impecable, ni una rasguñada de uña, eh qué bonito está sí, sí me gustó, fíjese y le puedo seguir aquí mostrándoles más autos autos con documentación original aquí en el Tianguis del Tapatío está esta Jeep Liberty esta sí no tiene factura original, eh porque ahí se las ponen esta sí no este, pero está bonita, está tratadita esta vale 146 mil pesos no es 4x4, es la versión 65 aniversario está esta camionetita a la venta también una Renault Oroch factura original, un solo dueño también, eh vehículos con documentación original de un solo dueño aquí para gente muy exigente para princesos ahí le va otra vez el número de contacto para que para que pida la información, eh muy bonitas estas camionetitas doble cabinita y adicional pues mira, vas a contar con este espacio para carga el precio, mi fe, cuánto vale y por qué tan cara pues como usted lo vea caballero, pero mire le repito un solo dueño factura original doscientos noventa y nueve novecientos el número de contacto ya se lo pasé créame, créame que yo soy de las personas que yo les sugiero que esto es lo que tienen que comprar vehículos con documentación original de un solo dueño déjeme ver si aquí hay más de una vez ya el pilón mire, factura de agencia pero no es de un solo dueño este este también aquí mismo número de contacto creo que ya se lo había grabado este sí, mire factura original un solo dueño también este ciento ochenta y nueve mil pesos es un Ibiza Style dos mil quince y esta yo ya se la había grabado esta creo que según yo también es de un solo dueño no, no hace mención sí, factura original un solo dueño también la Hilux dos mil diecisiete un solo dueño su factura original estándar cuatro cilindros aire acondicionado bolsas de aire ochenta y siete mil kilómetros trescientos setenta y ocho mil pesos ¿cuántos autos le presenté con documentación original? creo que fueron diez según yo cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez muy bonitas estas camionetas estándar yo le diría caballero que si usted está pensando en estrenar una camioneta en vez de que la saque de la agencia véngase por una semi nueva en la agencia no hay todavía digo no es tan nueva está viejita porque es dos mil diecisiete tiene seis años pero está bien tratadita me gustó y miren volví a caer donde empecé la de princesos esta es la que yo la recomiendo muy bonita que está bien tratadita por cien mil pesos véngase por esta chale me desespero yo porque no tengo el dinero para comprarla está muy muy bonita ahí les va el pilón para princesos el pilón factura original mire lo que dice mi dedo un solo dueño ya no se las va a encontrar así yo les estoy compartiendo vehículos con documentación original y que tengan un solo dueño eso es lo que yo les recomiendo en mis vídeos quiero comprar algo bueno busque los vehículos así quítese de problema de que le van a costar más caros sí porque son vehículos que tienen buen trato que no los va a encontrar que no tienen problemas aquí está esta opción muy bonitos estos carritos Chevrolet de estos hubo también en 4x4 según yo salieron también en 4x4 usted no lo ocupa 4x4 porque lo quiere para la ciudad placas de Jalisco su llanta de refacción su forrito mire tiene todo como salió desde nueva desempañante trasero limpia parabrisas vehículos equipados y yo me refiero que con lo que desde que salió desde nuevo me refiero a la llanta porque las encuentra a la venta pero ya no se las venden con las llantas ya las llantas se las quitan y así se las venden trae sus estribos quiero que vean el interior mire y luego esta es eléctrica totalmente eléctrica automática chulada de camionetita ya vio no las conocía no sabía que venían así de equipadas mire quemacocos el audio vean la parte de atrás allá trae el audio también sus dos filas de asientos su aire acondicionado obviamente hermosa camioneta mire acá tiene el letrero ojo único dueño desde agencia factura original 95 mil kilómetros originales cualquier prueba ahí está lo que quiera y guste y el número de contacto mire ahí está para que usted llame y pregunte ya está verificado ya le quité el letrero mire ya está hasta verificado bueno voy a ponerle su letrerito aquí chulada de camionetita bien tratadita aquí trae su llavecita o su manija para abrir el tanque de gasolina su alfombra original lo que me sorprende es su tapicería también lo bien tratadito que está tengo no tengo razón cuando les digo compren bueno no compren barato sabe que esta está tan tratadita que les voy a les quiero mostrar este el motor para que vea también el trato que tiene su pintura ahora le repito impecable mire maravilla trae su guata impecable aquí es donde te vas a dar cuenta el trato aquí cuando ya las ves maltratadas trae todos sus remachas miren todas sus calcomanías desde nuevo ya ven el bastidor vea quiere algo barato quiere algo bueno fíjese en este detalle ya veo estas amarillo estas gotitas amarillo este es desde nuevo caballero este es desde nuevo los sellos amarillos que trae aquí verdad es correcto que nunca nunca ha sido manipulado trae este detalle mire este es como que le puedo decir una barra tipo estabilizadora una barra de refuerzo para la suspensión esto es buenísimo que no sé por qué los carros ya no lo siguieron sacando bueno algunos y otros no pero esto a mí me gusta mucho impecable cuántos cilindros le dije de cuatro cuatro cilindros mire aquí tiene otro sello ya vio nada está removido mire aquí está otro sello si lo ve este que va a valer no 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 acá anda el amigo feo fíjese a lo mejor me estoy entreteniendo más de la cuenta pero vale la pena cosas así de buenas pocas si usted anda buscando algo especial y está dentro de su presupuesto véngase por eso la verdad vale la pena vamos a continuar le gustó le encantó y le maravilló yo sé denle like denle dislike cualquiera de las dos cosas sabe que me apoya mucho para mejorar el contenido de este canal yo soy el amigo fer cuídese mucho recuerde compre bueno no compre barato si usted es una persona exigente pues estos son los suyos documentación original de un solo dueño poco kilometraje es lo mejor que hay en autos usados eso es compralos con su documentación original y de un solo dueño nos vemos bye bye